Hola, bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Unión o revolución? Te vamos a hablar de esta luna nueva de este próximo 24 de enero del año 2020. Una luna nueva que viene de algún modo a cerrar un proceso de dos eclipses que tuvimos en el último mes lunar. Te vamos a hablar entonces del importante ciclo de las lunaciones de la luna nueva. Hay 13 lunas nuevas en un año solar. El año solar es el que marca el gran ciclo de la vida, que es el recorrido del astro central, comenzando el 21 de marzo por los 12 signos zodiacales. Ahora encontramos este astro central que ingresó en acuario hace unos pocos días y la luna lo alcanza al astro central, al sol, y forman una conjunción para marcar un ciclo menor dentro de este ciclo mayor, que es el ciclo anual. Bueno, hay 13 lunaciones en el año y la última lunación, la última conjunción, la última unión donde se encontraron el sol y la luna fue en el signo de Capricornio, a los 4 grados de Capricornio, al comienzo de este signo, un signo cardinal, que fue conjuntamente con un eclipse. Hay 13 lunaciones en el año y además hay alrededor de 5 eclipses promedio. Este es un año especial porque va a haber 6 eclipses. Si a esto le sumamos la notable influencia protagonista del año de Plutón y Saturno, podemos hablar de un año poderoso. Bueno, vamos a ir viendo si esta influencia de esta lunación va a dar unión y revolución durante estos próximos 28 días. Vamos a ir hablándote durante el mes de estas influencias para los 28 días. La anterior fue un eclipse, la anterior lunación, la conjunción luna-sol, un eclipse de gran expansión y el segundo eclipse que se dio con la luna llena, cuando la luna recorre los 180 grados y se enfrenta al sol, que es cuando la vemos completa allí en el cielo, la vemos totalmente iluminada, quiere decir que está en oposición al sol, en el signo opuesto donde encontremos el sol. Esto se dio a los 14 días de esta influencia, el 10 de enero, en el signo de cáncer, donde estuvo el sol con Plutón, con Saturno y con el planeta Mercurio. Una poderosísima influencia y polarizada, debilitada, de algún modo, la luna en el signo opuesto en cáncer, aunque estaba en su signo. Entonces tuvimos una polaridad muy fuerte de poder y del que no lo tiene al poder, por decirlo de un modo. Esto fue muy, muy polarizado con la energía más concentrada en Capricornio. Ahora tenemos una nueva lunación. Esta lunación no es un eclipse, sin embargo es importante porque ya vemos salir de la energía cardinal. Te la vamos a poner acá en pantalla a la lunación para que vos vayas viendo conjuntamente con nosotros de qué se trata esta influencia y vamos a juntos ir analizándola. Bueno, acá pusimos la carta para el meridiano central mundial, que es el meridiano de Greenwich. Para cada país esto tiene una pequeña variante. Esto es para las 21 y 41. Se va a dar la luna nueva en Greenwich. Para Argentina esto va a ser 3 horas menos. 4 horas menos y en otros países va a ser 5 o 6 a medida que se vaya alejando más para el Pacífico. Para California esto va a ser alrededor de 7 o 8 horas menos aproximadamente. Veamos entonces aspectos destacados de toda esta configuración planetaria de este día que va a marcar los acontecimientos mundiales, una fotografía miniatura de lo que vamos a estar viendo. Si va a darse unión o revolución. Tengan en cuenta que Acuario es el onceavo signo zodiacal, es el humanismo, es la fraternidad. Por eso usamos esas dos palabras, unión o revolución. Acuario es el signo que une a todos los humanos y los une a partir de un ideal, a partir de una visión profunda. Algo de esto ya se prefigura en el signo de Sagitario, que es un signo visionario. En Capricornio se concretiza la visión de Sagitario, el signo siguiente, y en Acuario la tenemos conformando un grupo, un grupo de ideas en común. Por eso hablamos de unión. ¿Esta conjunción es indicativa de unión o no lo es? Temas importantes para ir ordenando, para ir mencionando y que vos tengas en cuenta este análisis. Esta carta de este día, que se tiene que ver como si fuese el nacimiento de un niño, pero que es un niño que va a tener una duración de 28 días, tenemos aspectos importantes porque se va a dar otra conjunción. Dos planetas que se unen, que se unen en una misma posición del zodíaco, hablamos de conjunción en la astrología. Acá tenemos Venus y Neptuno. Una poderosa conjunción, muy armónica, porque Neptuno rige el signo de Pisces. Neptuno rige Pisces, Neptuno es una influencia mística, es una influencia unificadora. Pisces viene a concretar lo que Acuario ve como ideal, Pisces lo concreta en un sentir. Ya las ideas bajan a un sentir, calan hondo, digamos. Digamos, Neptuno allí en conjunción con Venus, ¿por qué es tan armónico? Porque son octavas en astrología. Quiere decir esto que tienen naturalezas similares. Es como en la música, las octavas musicales. Vos tenés un Do agudo, un Do que le sigue en la escala y otro Do, y todos tienen una frecuencia vibratoria análoga que va de los graves a los agudos. Digamos que aquí Venus sería un tono de la octava más agudo y Neptuno más grave por la profundidad, asociándolo grave a lo más profundo en este caso. Son los sentimientos Neptuno, son las relaciones, es lo estético, es la capacidad de ver afecto y Neptuno es el producir la unión total de esto. Por lo tanto es una influencia de mucha compasión, de mucha calidez, de mucha ternura, muy capaz empáticamente de ponerse en el lugar del otro. Esta conjunción, esta alunación va a tener esta característica, donde vamos a ver un importante aspecto, una necesidad humanista a nivel mundial. Ahora, ¿esto se va a satisfacer en 28 días? No, en 28 días no, esto es parte de un gran proceso, pero está esta energía en danza. Entonces podemos ver noticias, algunas, que tengan que ver con la intención de hacer esto. Algunas personas que estén intentando hacer esto y que estas noticias o estos procesos salgan a la luz. ¿Por qué? Tenemos la otra conjunción que está acá en movimiento, que es la de Plutón-Saturno. Y Plutón-Saturno está sacando a la luz absolutamente todo. Hoy se sabe todo. Ayer hablábamos justamente con nuestro director, el filósofo y astrólogo León Azula, y algunos videos que ha hecho recientemente aquí en nuestro canal, tanto de astrología como de psicología. Y decíamos con él, fíjense que, fíjate, que hace 3.000 años, 2.000 años, siempre ha habido criminalidad en la humanidad, en los líderes, en los que tenían el poder. Cuando un líder, por ejemplo, al comienzo del cristianismo, algún dirigente, mataba a otro o asesinaba a otro o cometía algún acto criminal, esto no se sabía, se mantenía en el círculo ahí interno, no teníamos medios masivos de comunicación, no había periodismo, esto no se salía de control en el sentido de que se mantenía todo bastante en secreto. Era raro que se enteren, no era una sociedad tan expuesta como la de hoy. Hoy se sabe todo, hoy se sabe todos de todos, ya todos son descubiertos, todo sale a la luz, esto está haciendo Plutón en Capricornio, y con Saturno esto va a llevar a una construcción de una nueva sociedad. Claro, este proceso va a llevar un ciclo de 35 años, no lo vamos a ver del día a la noche, así que paciencia con esto. Pero Plutón está sacando todo esto a la luz. Tuvimos además la luna llena que fue justamente ahí con Mercurio-Sol muy fuerte. Bueno, aspectos importantes aquí. Otro aspecto importante, se va a dar la unión de Acuario a la fraternidad, las nuevas visiones que se intentan abrir camino, como indica Acuario, signo del humanismo, signo de la elevación del pensamiento, del pensamiento que una a los seres humanos y no divide. Bueno, va a haber durante este mes intenciones en ese sentido, porque está Mercurio allí, pero intenciones de parte de quién? De aquellos individuos que estén trabajando a favor de la humanidad. Y la pregunta sería, ¿cómo estás funcionando vos? ¿Estás funcionando positivamente con una energía de Capricornio, de Acuario, de Pisces, tres signos de lo social, en sentido compasivo, humanista, o estás tratando de aumentar tu individualismo? Si es así, no se da la unión. Y vamos a explicarte por qué. ¿Qué va a funcionar aquí, en tu vida? Depende qué hagas vos. Esto va a afectar a todo el planeta. Todos estamos dentro de este sistema de energía. Ahora ya vamos a llegar. Vamos a ver a un Marte en el signo de Sagitario. Marte en Sagitario está en un signo con el cual es afín. Tengan en cuenta que Marte rige Scorpio y rige Aries. Como regente de Aries, es muy armónica la relación de Sagitario con Aries, porque son signos que están en trígono a 120 grados. Así que es una energía que fluye bien. Marte en Sagitario se expande hacia otro nivel. Busca aventuras, busca exploración. Es una energía que está muy fuerte. Hay un aspecto acá de Júpiter que sigue concretando en Capricornio, expandiendo más los procesos políticos, sociales, mundiales. Así que estamos viendo mucha cantidad de acontecimientos dándose, convenios. Ya dijimos esto en el pronóstico también. Y además en un aspecto armónico con Marte, aumenta más todo esto. Un aspecto de aumento. También tenemos a Marte acá formando un aspecto con Mercurio, lo cual da mucha rapidez a la inteligencia. Una inteligencia que busca unir, que busca trabajar con grupos, que busca ser pionera de nuevas ideas, inventos. Probablemente tengamos este mes bastantes anuncios tecnológicos. Las empresas multinacionales de tipo Apple, iPhone, Google, Facebook, las empresas chinas como Xiaomi, que tiene una gran producción de celulares, Huawei. Vamos a estar viendo en estas empresas que van a lanzar muchos productos, seguramente al mercado, con esta influencia de la lunación y de Mercurio en Acuario. Vamos a ver también con un Marte en Sagitario, en aspecto armónico con Júpiter, mucha expansión a nivel comercial mundial. Vamos a ver muchas transacciones comerciales. Claro, ojo, ojo. Depende Plutón, Saturno, cómo estén funcionando. Si están funcionando con las habituales mafias mundiales, nos podemos encontrar que todo esto es en beneficio egoísta de poderosos. Depende cómo esto funcione. Si funcionan por mafias a nivel mundial o funciona en un sentido creativo. Pero sí, seguramente parte de todos estos procesos se van a estar dando. Tengan en cuenta que también encontramos un Júpiter armonizado, perdón, un Neptuno-Venus en armonía con Júpiter. También una energía muy expansiva. Tenemos una serie de aspectos armónicos que dan muchos aspectos de relaciones, de concreciones, de realizaciones, sobre todo porque encontramos a tres planetas en signos cardinales. Y aquí muchas ideas están en movimiento. Vamos a tener tratados, seguramente es una lunación donde vamos a ver enero y febrero reuniones donde se van a llegar a muchísimos acuerdos. La naturaleza, los acuerdos pueden ser presentados. Si es engañoso, va a ser presentado como algo súper unificador, algo humanista. Pero si está funcionando mal la energía de Plutón y Saturno, se traen otras cosas bajo el brazo. Pero como todo sabe, la luz se va a enterar en público. Es cuestión de que la gente tenga un espíritu crítico frente a este. La parte revolucionaria de este aspecto, unión o revolución. Algunos digan, pero la revolución es buena. Hablamos revolución, aquí lo estamos empleando en un sentido destructivo. No en el sentido positivo de traer algo realmente nuevo, sino de destruir sin ningún sentido. No poniendo algo nuevo mejor. Esto lo puede dar, y acá vamos a tener que estar atentos, la cuadratura con Urano. Urano, urgente de acuario, se encuentra en cuadratura con la alunación. Y esta cuadratura es muy, muy, muy poderosa. ¿Por qué es tan poderosa? Porque Urano rige el signo de acuario. Entonces podemos encontrar que todos estos procesos de unión están desviados en lo material, están determinados por gran egoísmo, gran sentido de acumulación de poder material. Entonces acá podemos tener como reacción procesos muy revolucionarios de parte de todos los pueblos del mundo, donde esto se exprese de ese modo. Así que va a ser un mes movido, pero va a tener estos componentes también positivos que mencionamos antes. Nos queda por mencionar a Quirón, que también otra conjunción más. Vamos a tener una conjunción de Quirón con lo que se llama en Internet la Luna Negra, nosotros le llamamos Lilith. Una conjunción muy poderosa allí, donde también hay una energía de Aries que se expande muchísimo. A tener cuidado con esto, porque esto también puede confirmar el aspecto negativo que se puede dar de un Marte que se afirma, Neptuno, Venus que se afirman aquí, y una gran tensión, donde encontramos la acción, la exploración, la aventura, en conflicto con la compasión. Entonces podemos encontrar muchos episodios de fanatismo manifestándose si funciona lo negativo de esta lunación. Va a depender lo que todos los seres humanos hagamos con esto, si va a predominar un estado de confusión en la acción fanática, que puede darse, un aumento de la acción fanática, o al contrario, si funcionamos más conscientemente, una tolerancia mayor y una acción en función de esta tolerancia y esta compasión. Y la acción sería ayudar a los demás, ayudar a los demás a elevarse a otra esfera y a otro nivel de sí mismo. Todo esto, solo el nodo aquí lo encontramos, el nodo norte, en cáncer, donde sigue durante un tiempo más hasta que entra en Géminis en este proceso solitario de tratar de rescatar algo de los valores de cáncer, que es el mundo del sentimiento, es el mundo de la vulnerabilidad, es el mundo de la humildad, es el mundo del contacto íntimo, del prestar atención al otro en profundidad, conectándonos con su sentir y no tanto marcándoles pautas de qué debería o no debería ser el otro cuando no somos capaces de imponernos esas mismas pautas a nosotros mismos. Eso sería lo negativo, la energía de Capricornio, opuesta y no complementaria a la energía del nodo norte en cáncer. ¿Cómo te va a funcionar a vos esto? Depende qué planetas, qué casas, qué aspectos tengas. Sería interesante que una vez al mes tengas una revisión sobre tu carta natal, de qué va pasando, cómo manejar estas influencias, para anticiparte y usarlas creativamente y prevenir y aprovechar los momentos. Así que si es unión o revolución, va a depender de lo que cada uno de nosotros hagamos en este proceso. Ten en cuenta eso. Bueno, nosotros aquí en nuestro centro nos dedicamos a todo este trabajo. Vamos a abrir un curso online. Mañana estamos empezando. Estás a punto de anotarte. Van a ser cuatro clases en vivo para que empieces a aprender esta milenaria ciencia. Te regalamos de dibujo tu carta natal. Si te anotás al curso, quedan vacantes. Así que te podés anotar. Es mañana a las 14 horas. Y va a ser cuatro martes consecutivos. De 14 a 15 y 30 horas de Argentina. Hora de España es alrededor de las 18 horas. Hora de México puede ser a las 12 del mediodía, 11 de la mañana aproximadamente. Hora de California a las 10 de la mañana. Vamos a hacer clases en vivo. Lucía y yo, otra de las astrólogas acá de la escuela, donde vamos a estar acompañándote durante una hora y media con tu carta natal, estudiando qué son los signos y demás. Ahora Lucía acá, en un aviso que preparamos, te va a contar para que te puedas anotar este curso online que comienza mañana. Bueno, nos vamos despidiendo desde el Centro Astrológico Aztlán. Esperamos que esta información te haya sido de interés. Desde Buenos Aires, la República Argentina. Y también vamos a tener los cursos presenciales para aquellos que quieran acercarse a nuestra escuela aquí en Buenos Aires. Empezando el 30 de enero tenemos un nuevo curso. Y después tenemos dos cursos en febrero. Toda nuestra enseñanza es por módulos. Empezás por un módulo inicial y podés ir profundizando. Y acá tenemos nuestro gráfico que te vamos a dar de regalo con tu carta natal. Cada uno que haga el curso se va a llevar el dibujo de su carta natal. Si te querés hacer una carta natal, acá está el teléfono. Te podés comunicar directamente con nosotros. A veces te respondemos directamente con un audio y te mandamos toda la información. Y si no, alguno de nuestros secretarios o secretarias también te responde. Nos vamos despidiendo. Te dejamos aquí a continuación el detalle de lo que va a ser este curso. Que tengas un hermoso día. Hasta la próxima. Chau. Hola. ¿Querés aprender astrología? Desde el Centro Astrológico Aztlán en Buenos Aires, Argentina. Con más de 60 años de experiencia en la práctica y enseñanza de la astrología. Te invitamos a nuestro curso del alfabeto astrológico. Este va a ser un curso que haremos tanto en modalidad presencial como en modalidad online para que todos puedan participar. Van a ser cuatro clases donde vas a recibir de regalo el dibujo de tu carta natal con el esquema que hacemos aquí en nuestro centro. Y de esta forma, todo lo que vayamos viendo en cada una de las clases lo vas a poder ir poniendo en práctica, identificando en tu carta natal. ¿Qué es lo que vamos a ver a lo largo de estas cuatro clases? Veremos el alfabeto astrológico, que son los cuatro puntos fundamentales para que puedas iniciarte en esta milenaria ciencia que es la astrología. Estos cuatro puntos son, primero, los 12 signos. Hablaremos de las claves de las 12 formas de energías zodiacales. ¿Cuál es el arquetipo de cada uno de los signos? Y también su simbología profunda. Luego dedicaremos una clase a hablar de los 10 planetas. Cada planeta en nuestra carta natal representa un aspecto de nuestra mente y nuestro cuerpo. Hay una correspondencia psicológica y física para cada uno de los 10 planetas. Vas a poder identificar en tu carta natal en qué signo están estos planetas y cómo eso se traduce en tu forma natural de percibir y vivir la vida. Cómo es tu forma de comunicarte, de expresarte, de sentir, de vivir tus relaciones, de actuar, de autoafirmarte, de expandirte a través del análisis de los planetas en la carta natal. Vas a poder identificar esto para vos. Y luego hablaremos de las 12 casas astrológicas, los 12 escenarios de la vida en los que hacemos nuestros aprendizajes a lo largo de toda nuestra vida. Y también hablar de los tres niveles en los que funcionan las casas astrológicas, que son el nivel material, el nivel psicológico y social y el nivel transpersonal y espiritual. Y por último hablaremos sobre los aspectos astrológicos, las tensiones y armonías en la carta natal. Y de esta forma identificar cuáles son las áreas, los temas a través de los cuales podés desarrollarte, podés crecer, expandir tus virtudes, tus capacidades. Y dónde son las áreas, cuáles son los temas de la vida que van a plantear más desafíos para vos, situaciones críticas, dificultades, pero que al atravesarlas vas a poder realizar importantes aprendizajes para tu desarrollo. Todo esto lo vamos a ver en estas cuatro clases con el dibujo de tu carta natal, tanto en forma presencial en nuestro centro aquí en Caballito, Buenos Aires, como en forma online a través de una transmisión privada para quienes participen. Abajo te dejamos toda la información para que puedas participar. Te esperamos.